El problema de generar expectativas y no dar el ancho para cumplirlas hace llover sobremojado y más terrible es cuando alguien lleva a cabo un propósito y al hacerlo lo que consigue es disipar las esperanzas que sobre ese proyecto habían cifrado muchas personas que sufren el desencanto al saber que las cosas son diametralmente diferente como se las habían ofrecido. Esto es lo que está sucediendo con el naciente partido anticorrupción PAC que como sucede con los huevogueros al abrirse el cascarón lo que sale no es un polluelo sino una criatura deformada y extraña. Si uno revisa la lista de diputados que resultaron electos en el PAC podríamos creer que estábamos ante un partido nuevo con diputados de tendencia demócrata. De los diputados del PAC que conocemos jamás podríamos imaginar que Jaime Villegas una gloria del fútbol hondureño a aceptar aliarse con fuerzas de izquierda. Villegas tuvo militancia nacionalista y lo conocemos como una persona caballerosa que no concebimos que se preste el buchinche al que están acostumbrados los militantes de libre. La señora Fátima Mena es una reconocida abogada sanpedrana de trayectoria honorable, también ex militante del partido nacional que nunca ha demostrado identificación con las ideas de la señora Ana José Lina Fortín, una nadadora olímpica que ha representado a nuestro país en muchas competencias internacionales y nacionales, también ex militante del partido nacional. Conocemos bien a Rafael Virgilio Padilla, abogado beligerante, hijo de un gran amigo ya fallecido, el arquitecto Padilla, que estuvo a punto de abandonar la lucha en el PAC cuando el líder Narrala desconoció sus méritos y sus esfuerzos en el inicio de la organización del nuevo partido. Los demás diputados, el doctor Liberato Madrid de descendencia nacionalista y apenas hemos oído hablar de Crista Pérez, modelo profesional, de David Reyes, de familia liberal, de Lilian Villatoro y de Marlen Albarenga. Si revisamos la nómina de diputados de PAC, todos son ciudadanos identificados con la democracia y el mismo Narrala se vendió como el demócrata apolítico que entraba a la lucha contra la corrupción. Como PAC aparecía en el escenario como un nuevo partido que se acobijó bajo la causa popular de luchar contra la corrupción, ganó bastantes simpatizantes y derecho que sus diputados no fueran personas reconocidas en el campo político, Narrala aprovechó el enorme desencanto de la población con la clase política para ganar una buena posición electoral. Y no es que a los ciudadanos les repugnen los políticos, más bien es un cuestionamiento el que existe por la falta de visión cuando asumen la conducción de los asuntos públicos. Pero ese mismo cuestionamiento recae ahora también contra el PAC, porque ofrecer algo que no se cumple es también materia de corrupción. Como decíamos, nadie puede estar contento con el paquete de medidas económicas, pero usar este argumento para asumir una cuota de poder en el Congreso no hace la diferencia con los demás partidos. Todo lo contrario, hace aparecer al PAC igualito que cualquier otro partido tradicional. Entonces, si los otros partidos son feos, PAC es no menos feo. Se acepta alianzas para ganar una cuota de poder en el Congreso Nacional. Lo que le dio vida al PAC fue su ofensiva contra la corrupción que generó perspectivas esperanzadoras y mucha gente que creyó en la prédica de Narrala. Ahora el PAC no se puede sacralizar con el argumento que su líder satanizó en su momento, porque estimula alianzas con políticos tradicionales agrupados en Libre. Y si los políticos tradicionales, como dice Narrala, deben ser condenados por sus corrupciones y corruptelas que forman parte de su identidad, ¿cómo queda ahora el PAC, aliándose con Libre, que está nutrido de políticos tradicionales? Con este paso que da el PAC, queda sumido en una situación incandescente, en la que arde rápido el poco prestigio ganado en la primera partida electoral. Los diputados del PAC tampoco se podrán librar de las sospechas de que también son susceptibles al negocio político a través de los arreglos para capturar el poder, aliándose con políticos tradicionales. Esta primera conducta de Narrala y los diputados del PAC debe estar haciendo dudar a todas las personas que votaron por ellos, con la convicción de que si los políticos tradicionales no son dignos de confiar, tampoco los nuevos conocidos, como los diputados del PAC, se merecen alguna confianza. Los diputados del PAC solo tendrán un reconocimiento merecido si actúan como verdaderos demócratas, pero por lo visto, tendrán un cortísimo futuro político por este primer mal paso que han dado. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy jueves 16 de enero del 2014. Buenas noches. Gracias. Gracias.